Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia de Risa Aralda hoy. Estamos en Dos Quebradas, en el sector que comunica el barrio San Fernando con San Diego y otros sectores de este municipio. Estamos viendo en estos momentos el basurero que tenemos aquí en esta vía central de la localidad de Dos Quebradas. Como podemos ver, basuras de todo tipo, escombros, muebles, comedores, laterales de cámaras, colchones. Esto es lo que se puede apreciar en esta importante vía del municipio de Dos Quebradas. ¿Qué hace Servicidad? ¿Qué hacen las autoridades de los municipios de Dos Quebradas? Ante esta situación que se está presentando en Dos Quebradas, donde hay muchos basureros a cielo abierto. Sería bueno que la administración hiciera efectivo el comparendo ambiental para que no se presenten estas escenas que estamos viendo en Dos Quebradas. Gracias. Gracias.